La Biblia que cayó, sorprendí donde tu belleza de princesa hice, es el día que te envié, tu silueta de mi mujer, la grandeza de tu ser, me he desnudado en la tumba y Dios, que te quedas con tu alumín, no podría ya vivir, si no tengo tu ternura, cruzando mis palas de sol, un adicto de tu autor, un escalón de pasión, desde que te conocí sentir, soñar, besar, sentir, suspirar, su respirar, soñar que hoy contigo sea la inmensidad besando tu cuerpo sentir, soñar, besar, sentir tu vida tibia, muriendo hacia mi soñar, mamá, mamá, te reconozco, besando tu cuerpo soy como ángel que voló, desde el cielo que cayó, sorprendí donde tu belleza de princesa soñar, mamá, 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 Gracias.